El internet sirve para buscar información para el ocio y para buscar las noticias que pasan por el mundo. Nosotros los jóvenes en el instituto solemos usar mucho el internet para Wikipedia, para los trabajos y en casa para jugar con los amigos o para quedar para ver qué hacemos por la tarde y por la noche. Los inconvenientes que tiene es que es malo pasar tantas horas que al ordenador y las que hoy en día se pasa demasiadas. Para evitarlo deberíamos de utilizar lo necesario y poco más. Las redes sociales hoy en día tienen un uso muy común por parte sobre todo de la juventud ya que por ahí pueden comunicarse para quedar, jugar a juegos y hablar por chat. Pero lo que no saben o lo que no se fijan tanto es que también tienen su parte mala. Como hay gente que utiliza el Twenty, Facebook y demás redes sociales de forma inadecuada. Con perfiles falsos, se hacen pasar por ti, hay abusos amenores, pero si sabes utilizar bien estas redes sociales no tiene por qué haber ningún problema. Sí, suelo utilizar bastante el Twenty porque estoy un poco enganchada y la ventaja que tiene el Twenty es que puedes hablar con tus amigos a cualquier hora del día sin tener que gastar la ventaja. Hay gente que está muy enganchada porque tiene el Twenty en el móvil y últimamente el que no tiene Twenty o no está conectado se pierde muchas cosas. Pues suelo subir fotos de cuando estamos todos por ahí de cena y no creo que a nadie le moleste, pero yo creo que cada uno elige de su imagen si se puede ver en la red o no. Entonces sí que me ha pasado un caso de un amigo que no le molaba que estuviera su foto en la red, ni en el Twenty ni en ningún sitio. Y sí que me llamó un día y me dijo que la quitara inmediatamente porque es que eso lo puede ver todo el mundo y no le gustaba. Yo pienso que es una opinión que cada uno hay que respetar. Yo suelo subir a veces alguna foto de amigos, de cuando salimos de marcha o de cenas, pero sí que hay gente que me dice no, no, la mía no la subas porque no me gusta salir de la red y nada más. El permiso lo tengo de ellos, yo sin ningún permiso no subo nada. Las compras por internet pueden ser fiables o no, según el sitio donde compres, según los datos que des, como tu dirección, bueno la dirección siempre necesaria para que te llegue el pedido, pero la cuenta bancaria es un poco peligrosa ya que te pueden quitar más del dinero que tú pagues del producto que quieres. Normalmente cuando se compra es por algún producto que no encuentras en tu ciudad o en tu país, que es fuera de los límites de tu país, que se encuentra en otros sitios como Alemania, China o que aún no has salido aquí. Algunas páginas donde se puede comprar son Ebay, por ejemplo, es la más famosa y la más segura, pero siempre tiene su riesgo. Yo pienso que no son fiables porque tú pones tu cuenta, pones tu número de la CAM y todo eso y después igual no lo recibes o se ha parado por algún sitio, o sea que yo pienso que lo mejor es ir a comprar a la tienda en sí. A mí no me gustan las redes sociales ni nada por internet porque no veo que sean fiables y la verdad es que no me gusta. Han habido casos de parejas por internet que le han ido muy bien, hay algunas que han ido mal porque le ponen la CAM y enseñan cosas que no tienen que salir y nunca sabes con quién puedes tener esa relación. A lo mejor es algún vecino, algún hermano o algún familiar. Pues yo uso el internet en mi casa porque tengo ordenador propio en mi cuarto y tengo una tarifa plana muy económica porque no la pago yo. En casa el internet suele ir bien, no suele ir lento, suele ir rápido, ya que hay mucha competencia entre las tarifas, cada uno elige la que mejor le venga. Lo utilizamos más en casa porque en los colegios están listados filtros que impiden el aviso de la realización de páginas y también porque la red está muy saturada por el resto de alumnos que están conectados a la misma vez. Nosotros tenemos un programa que hace desbloquear esas páginas y poder acceder a ellas, ya que a veces las necesitamos usar para clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!